Mendoza El vestuario es fundamental para la puesta en escena de la Murga. Se intenta potenciar la idea o el argumento de la obra. Generalmente es colorido, brilloso, alegre, exagerado y hay un sentido de voluptuosidad, especialmente en hombros y mangas. En la presentación, o sea la primera aparición a escena, la Murga viste su vestuario principal de gala, la capa de presentación, que se destaca por su impacto visual. Este vestuario se vuelve a utilizar luego para la retirada. Es decisión del diseñador diferenciar el vestuario del director y lo mismo sucede con los integrantes de la batería que comúnmente se incluyen dentro de la estética grupal. Los trajes se acompañan con grandes sombreros llamativos que complementan la composición del vestuario. Con este recurso se logra ganar en altura y aún más en voluptuosidad. ¡Gracias!